El canal del congreso presenta Cigarrillos electrónicos, terapias de conversión sexual y protección a menores contra trabajos agrícolas de alto riesgo es parte de lo que les tenemos esta ocasión en Cámara Alta. Así que tras darles la bienvenida, arrancamos con un tema de alta prioridad pues atenta contra la salud de niñas, niños y adolescentes. Se trata de los cigarrillos electrónicos o vapeadores que se venden sin restricción en muchas partes y según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, impacta por lo menos a 1.2 millones de menores de edad que entre juegos y curiosidad han caído en esta práctica adictiva. La presidenta de la Comisión de Salud del Senado explicó a Cámara Alta hacia dónde apunta la legislación que ya se está preparando al respecto para brindar protección a los infantes y a quienes cayeron en la trampa de este artefacto. Los cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo cada día tienen más auge entre los fumadores. Estos dispositivos emiten un aerosol de partículas diminutas conocido como vapor. Sin embargo, el aerosol que sale de un cigarrillo electrónico no es únicamente vapor de agua y puede ser perjudicial para la salud. En el mercado hay infinidad de equipos pues buenamente o malamente yo no sé. Yo conozco demasiados, pero hay unos que los rellenan con esencias de sales que en lugar de ayudarte te perjudican. Ante el riesgo inminente para toda la población y la falta de control en la comercialización de estos dispositivos electrónicos de tabaco y nicotina, el Senado urgió a actualizar el marco jurídico en la materia a fin de atender los vacíos legales. La pregunta expresa de la subsecretaria de Economía de cómo estaba la situación dijo que esto está prohibido, está prohibido su ingreso al país, no puede ahorita importarse ningún vapeador. Entonces dice uno, bueno, ¿por dónde llegan? ¿A través de quién llegan? ¿Quién lo permite? Estoy de acuerdo en que sí son ilegales. De hecho, todos son ilegales. Hasta donde yo tengo entendido. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, muchísima gente que los vende, por ejemplo, por Marketplace les rechazan si no engañan a la aplicación. De hecho, es así. ¿Por qué? Porque están prohibidas sustancias ilícitas. ¿Qué pasa? En Mercado Libre los venden disfrazados detrás de otras empresas, detrás de otros productos. Las cifras de enfermedades pulmonares crónicas cada vez son más altas y la edad en la cual los niños y las niñas empiezan a fumar es cada vez menor, aunado a que las sustancias químicas que se agregan a algunos cigarros electrónicos hacen mucho daño, lo que ya representa un problema social. Hay unos estudios donde en el 2018 se había pronosticado que se iban a tener alrededor aquí en México de unos 35 mil usuarios de vapeo y que ahorita ya estamos rebasando más de 100 mil o más vapeadores registrados que se tengan. Eso hace que entre más temprana edad, pues más tempranos los daños. A través del vapor se introducen partículas minúsculas de hierro, estaño, níquel y cromo que son tóxicas. Además tienen materiales corrosivos como cerámica, plástico, caucho, fibras de filamento y espuma. Sustancias adictivas que pueden causar desde la irritación de los ojos, la nariz y la garganta, dolores de cabeza y náuseas hasta el daño en el sistema nervioso, enfermedades pulmonares y enfermedades cardíacas. Actualmente se sabe que los vapeadores son muy dañinos. A todos, a hombres y a mujeres, a ricos y a pobres, a adultos y a niños, pero a los niños los dañan todavía aún más porque su sistema nervioso no está totalmente maduro. Es de gran relevancia tener un control sobre la comercialización de estos dispositivos electrónicos e impulsar campañas de concientización referente a estos productos. Ahora lo que se pretende es regular la venta, pero no nada más dónde, cuándo y quién los vende. No vendérselos a menores de edad, así estrictamente a ningún menor de edad. Sin negar el problema y reconociendo el reto que enfrenta el país en materia de seguridad pública, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, respondió al Parlamento Europeo respecto a una resolución emitida por este a través de la cual solicita a las autoridades mexicanas la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos. El senador Monreal expuso en la misiva que dicha resolución tomó por sorpresa al Senado mexicano, en tanto que el Parlamento Europeo pasó por alto los protocolos de la diplomacia parlamentaria y cuyo cause normal hubiese sido la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Al igual que la mayoría de quienes integran el Senado mexicano, señaló el senador Monreal, no comparto las consideraciones vertidas en la resolución del Parlamento Europeo. Asimismo, propuso a la presidenta del Parlamento Europeo un encuentro de alto nivel para intercambiar puntos de vista. Acordamos en ponerle hielo a este desencuentro, a buscar caminos de entendimiento entre la Unión Europea y México, acordamos en no profundizar las diferencias y que buscáramos un lenguaje que nos acercara, no que nos alejara. Y he estado conversando con él y en espera de la respuesta del Parlamento Europeo, de la presidenta del Parlamento. Nosotros tenemos el mejor sentido de responsabilidad para no agrietar, para no profundizar, para no ahondar las diferencias entre ambas naciones, porque son el tercer socio comercial de México, la Unión Europea. La Unión Europea Con la promesa de una posible cura y terminando casi siempre en un tipo de tortura en pleno siglo XXI, siguen existiendo las terapias de conversión que se venden como tratamientos psiquiátricos, psicológicos y hasta espirituales con la finalidad de cambiar la orientación sexual de las personas no heterosexuales. Este tema también ocupa a la Cámara Alta, donde ya se legisla para sancionar y de esta forma impedir que estas pseudoterapias sigan atentando contra los derechos humanos de las personas expuestas a ellas. Entre los derechos que más ocupan la agenda del activismo LGBT+, en nuestro país, están la no discriminación, el matrimonio igualitario, el libre tránsito y el acceso a la salud integral. Para visibilizar esto, en marzo del 2022, las Cámaras de Senadores y Diputados se reunieron con el objetivo de presentar y difundir la primera declaración sobre derechos de la población LGBTTTIQ+, en el continente americano. No nos referimos a nuevos derechos, nos referimos a los mismos derechos que gozan las mayorías, pero que lamentablemente a quienes formamos parte de los grupos de situación de vulnerabilidad, no es así imposible acceder a ellos. La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, también refrendó su compromiso para que en este periodo ordinario de sesiones se logre a nivel nacional la prohibición de que existan las mal llamadas terapias de conversión sexual. En el Senado estamos impulsando la aprobación de un dictamen para reformar el Código Penal Federal, la Ley General de Salud, con el objetivo de sancionar las prácticas que pretendan corregir la orientación sexual de las personas. Las terapias famosas de reconversión que son solo un ejemplo de las transgresiones al valor supremo del ser humano que es su dignidad. Todas estas prácticas lo que tienen como común denominador es que justo piensan que la orientación sexual es una enfermedad y que hemos observado que no son efectivas, las personas pseudoprofesionales de la salud mienten y lucran con el dolor y la desinformación de las personas. La senadora Cordero también señala que estas adversidades requieren atenderse con urgencia pues persisten un sinfín de actos de violencia en contra de la población LGBT. Que no quepa duda y no les vaya a caber duda que en el Senado de la República estamos a favor de la igualdad, de la no discriminación, de la inclusión, del respeto y que trabajamos para impulsar las reformas que sean necesarias para hacer cumplir estos principios constitucionales. La presentación de la Declaración sobre Derechos de la Población LGBT, TTIQ+, y la Reunión Bicameral para reafirmar compromisos con la ciudadanía son acciones enfocadas a cambiar el rostro de la inclusión. Mi toma de posesión fue un evento de carácter nacional. Por primera vez una mujer llegaba al cargo de gobernadora en el México Independiente y esa mujer era yo, Griselda Álvarez. Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 5 de abril de 1913, Griselda Álvarez fue ensayista, narradora y poeta. Estudió en la Normal Superior y Letras Modernas en la UNAM. Antes de ingresar a la política fue una destacada maestra, poeta y escritora. En 1968 recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Música Posteriormente ocupó diferentes cargos públicos durante los gobiernos de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo. Fue directora del Museo Nacional de Arte, asesora del CONACULTA y dictaminadora del Fondo de Cultura Económica. Música Seguro Social y en la Secretaría de Turismo. En 1977 fue electa senadora por el Estado de Jalisco y ocupó ese cargo hasta 1979, año en que fue postulada para contender en las elecciones a la gubernatura del Estado de Colima. Con una ventaja de más de 50 mil votos, Griselda Álvarez se convirtió en la primera mujer en obtener el cargo de gobernadora en México. Durante su toma de posesión dijo Vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos. Como gobernadora llevó a cabo diversas reformas legislativas, muchas de estas para atender problemas de la infancia, de violencia intrafamiliar y de las mujeres. Su paso por la política abrió el camino para que más mujeres mexicanas se postularan a cargos políticos y se incorporaran en la toma de decisiones de México. Griselda Álvarez fue una feminista militante hasta su muerte, creó el Centro de Atención a la Mujer y fundó la Alianza de Mujeres de México. El 26 de marzo de 2009 falleció en la Ciudad de México a los 95 años de edad. El Día Mundial del Agua se celebra para recordar la importancia de este líquido y concientizar acerca de la crisis mundial que millones de seres se enfrentan a diario por la falta de líquido. La idea del Día Internacional del Agua surgió en 1992 año en que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del Río de Janeiro. Ahí la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año se celebrara esta fecha. Durante 2022 el Día Mundial del Agua estará dedicado a resaltar el valor de las aguas subterráneas en nuestro planeta, los acuíferos que son alimentados por el agua de lluvia y deshielos que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos. En la actualidad el agua se concentra bajo amenaza extrema debido al aumento de la población mundial, de la agricultura y la industria, así como por los efectos del cambio climático en el planeta. A pesar de que el 70% del planeta está compuesto de agua, solo el 2.5% es agua dulce y de esta cantidad tan solo el 0.007% está disponible para consumo humano. Y esto es porque el 69% está congelada en los polos, el 30% está como agua subterránea en los acuíferos y el 0.3% en los ríos y arroyos. Estos datos nos muestran su escasa disponibilidad en el planeta y la clara necesidad de proteger este valioso recurso. Bajo el lema agua subterránea haciendo visible lo invisible, la celebración de este año busca mostrar los graves daños para el planeta y lo que puede suponer no tener este valioso recurso. la protección de las aguas subterráneas de la sobreexplotación y de la contaminación podría evitar su agotamiento, encarecimiento y regeneración. Cuidemos el agua y hagamos visible lo invisible. Este año mexicanos y chinos celebramos 50 años de relaciones diplomáticas o relaciones formales. Si durante este tiempo el comercio bilateral ha crecido más de 4.700 veces, imaginemos todo lo que ambas naciones han compartido a lo largo de cinco siglos o más, a pesar de la distancia y de todo lo que nos separa. La respuesta está en la cultura y es que tanto mexicanos como chinos somos herederos de civilizaciones antiguas con historias espléndidas, así como tradiciones y costumbres sumamente arraigadas. Quizá por todo ello, México es el país latinoamericano con el que China ha mantenido los mayores intercambios culturales durante todo este tiempo. Sobre los lazos entre la China antigua y el México precolombino existen algunas hipótesis. Una de ellas apunta al arribo de la nave del monje Huixen al estado de Fuzang, México, en el año 499 d.C. Para estudiar a China no solo se debe mirar a los últimos 50 años, sino también a su historia de 500 o incluso 5.000 años. Solo que de esta manera podemos entender realmente de dónde viene la China y hacia dónde va. Con toda esta historia detrás, 50 años de relaciones diplomáticas entre México y China parecen pocos, tratándose de dos culturas ancestrales. La mayoría de los chinos y sus descendientes arraigados en México son trabajadores y pequeños propietarios, empresarios, granjeros, profesores, ingenieros y hasta funcionarios públicos. A lo largo del país, desde Mexicali hasta Guerrero y desde Colima hasta Tamaulipas, hay comunidades conformadas por mexicanos descendientes de muchas y muchos de esos migrantes. Debo de decirlo, yo soy uno de ellos, un hidalguense orgulloso de sus raíces y de su herencia china. Pero hablar de esta relación binacional no solo es hablar del pasado o de nuestras coincidencias históricas, es hablar del presente y sobre todo del futuro. Con la vista puesta en el porvenir, esta relación parte equilibrada. China es el segundo socio comercial más grande de México y México es el segundo socio comercial más grande de China en América Latina y el Caribe. La práctica de la cooperación amistosa entre China y México ha demostrado que los países con diferentes antecedentes históricos y culturales y sistemas políticos pueden coexistir en armonía y lograr una cooperación mutuamente beneficiosa. La Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso se integra de manera plural por tres representantes del Senado de la República y tres de la Cámara de Diputados. De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso este canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria así como contribuir a informar analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas a la actividad legislativa. Si bien el canal del Congreso cuenta con una dirección general la rectoría de este recae en la Comisión Bicameral y desde 2016 se mantiene una interlocución permanente tanto con los 11 miembros del Consejo Consultivo Ciudadano como con el defensor de las audiencias del canal de televisión del Congreso. Por cada uno de los tres años de las respectivas legislaturas la presidencia de la Comisión Bicameral se turna entre las cámaras del Congreso. Al iniciar el primer año de la 65ta legislatura el turno le corresponde a la Cámara Alta y la presidencia recae en la senadora Nadia Navarro Acevedo quien asumió el compromiso de garantizar el libre acceso a la información pública la participación ciudadana y el fortalecimiento de la labor parlamentaria presentes todos los días y a toda hora en la señal del canal del Congreso. Elvia Marcela Morare ya no ha ocupado su escaño con la certeza de encarnar el sueño de sus ancestras aquellas que no hace mucho no tuvieron la oportunidad de asumir un espacio como representantes la senadora Mora cuenta que apenas en 2012 mientras esperaba su turno para votar una señora le decía a su nieta que cuando ella tenía su edad las mujeres no votaban esta historia comenzó a cambiar en la 46ta legislatura en 1964 cuando llegaron las pioneras sin embargo desde entonces a la fecha en que se ha alcanzado la paridad se han tenido que librar varias batallas atribuidas al feminismo político un movimiento que envuelve las aspiraciones colectivas las causas y los valores que inspiran a la senadora psicóloga por la universidad autónoma metropolitana con estudios de maestría en medicina social la senadora sabe que su lugar está en el servicio público y su paso por el DIF o el instituto de las mujeres de la capital dan prueba de su lealtad a la sociedad y a los movimientos de izquierda hacia donde ligeramente dicen se carga el corazón respecto a su convicción feminista la senadora Mora ha declarado tajante que la historia será con nosotras o no será así de imprescindibles somos y hemos sido las mujeres en el desarrollo del planeta evaluar los alcances de la legislatura de la paridad es una de las tareas que se ha impuesto la senadora Elvia Marcela en este aspecto es determinante y cita a Gretel Baeza cuando advierte que la presencia de las mujeres en el poder no es sinónimo de un ejercicio feminista del poder sino al contrario el feminismo es sensible a la vulnerabilidad que viven las mujeres cuando enfrentan los privilegios del patriarcado elitista ahí se centra la lucha de esta legisladora mujer sin medias tintas mujer sin vacilaciones y de izquierda siempre a la izquierda Senadora Elvia Marcela Mora Arellano Establecer una clasificación de las actividades agrícolas de menor riesgo para crear oportunidades de empleo formal entre los menores de edad significa reconocer que este sector de la población existe y va a seguir ahí laborando en el campo por necesidad por tanto es prioritario señalar y definir los márgenes que protejan la integridad de todos estos niños y niñas y den certeza laboral a sus jornadas de esto va la reforma al artículo 176 de la ley federal del trabajo avalada en la cámara alta en nuestro país existen millones de adolescentes que realizan trabajos que los privan de sus derechos a la educación a la salud y al pleno desarrollo se trata de alrededor de 3.2 millones de jóvenes de entre 12 y 17 años de edad que se encuentran laborando y 6 de cada 10 lo hacen desempeñando trabajos peligrosos lo cierto es que muchos de ellos no tienen otra opción más que ayudar a sus familias en la generación de ingresos económicos sobre todo cuando hablamos del medio rural la ley actual no establece distinción entre las diversas actividades que conforman a la agricultura asumiendo que todas son dañinas para el desarrollo de los menores de 18 años sin embargo no todas las actividades agrícolas implican un riesgo para la seguridad o la salud de las personas la organización internacional del trabajo establece que la participación de los menores en actividades agrícolas puede ser positiva pues favorece la trascendencia de conocimientos usos y costumbres entre generaciones familiares y puede ser un factor que abone a la seguridad alimentaria de los niños en especial en los cultivos familiares la pesca a pequeña escala y la ganadería por ello el senado aprobó reformas a la ley federal del trabajo para reclasificar las actividades agrícolas como de menor riesgo a fin de permitir que miles de jóvenes que actualmente laboran en el campo mexicano se incorporen al empleo formal así aquellos que realicen labores agrícolas forestales de aserradero silvícolas de caza y pesca que no sean riesgosas podrán tener un empleo formal y aspirar a la seguridad social plasmamos en la ley como trabajos peligrosos para menores de edad aquellos que impliquen el uso de químicos manejo de maquinaria y los vehículos pesados porque creemos en un México con niñas con niños en las escuelas estudiando riendo y desarrollándose en plenitud y no en trabajos donde expongan su vida legalizar la participación de los jóvenes en las actividades agropecuarias de bajo riesgo permitirá crear oportunidades de empleo formal en el medio rural garantizar los derechos laborales de miles de jóvenes que ya se emplean en el sector primario de la economía y aprovechar el talento de la juventud para incrementar la productividad del campo mexicano con esta información concluimos nuestra revisión semanal de la agenda del Senado de la República. Si al respecto de lo que aquí les hemos presentado surge algún comentario aclaración o sugerencia por favor háganosla llegar a través de alguno de los medios de contacto que justo ahora ponemos a su disposición en pantalla Soy Paulina Usigli y a nombre de todo el equipo de Cámara Alta me despido y dejo abierta la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de esta revista informativa. Pásenla excelente. Hasta la próxima El canal del Congreso presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!